Más de 80 años después, su lucha continúa y cada vez está más cerca de llegar a su fin. Fernanda nunca ha perdido la esperanza de encontrar a su padre. Me han dicho que no saben, no saben todavía, que tienen que mirar a ver, que no aparece en qué tumba estaba o... En eso ponían que era enterrado aquí, pero que no saben, no está identificado en qué sitio está. Como ella, otros familiares esperan a que en este cementerio bilbaíno de Begoña se recuperen los restos de 60 víctimas de la guerra civil inhumadas en el lugar. Al acto han acudido representantes municipales y también autonómicos, como la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, quien ha aprovechado la ocasión para defender el compromiso del Gobierno con la memoria histórica. Fruto de ese compromiso, la consejera quiso reclamar también al colectivo de presos de ETA que dé pasos firmes para esclarecer los asesinatos sin resolver. Creo que es necesario, y así se lo solicito, que expresen que fue injusto aquello que hicieron y que es necesario que de verdad podamos establecer esa convivencia. Artola Zábal agradece el paso dado por el colectivo de presos de ETA de incluir los casos sin resolver en su agenda, aunque afirma que llegan tarde.